Y ahora salió a relucir que Piqué hasta le paga a la colegiatura. El futbolista estaría pagando 4.500 dólares anuales. Lo que vendría siendo 90.000 pesos mexicanos. Llegarse de Piqué a propongar a aclarar a mí, a ir a continuamente. Tras su separación de la cantante colombiana, el futbolista no ha anunciado públicamente que mantiene una relación amorosa con esta joven de 23 años, pero en varias ocasiones ya los hemos visto juntos en público. Por ejemplo, Piqué y Clara realizaron recientemente un romántico viaje a París, Francia, en el cual disfrutaron, sin tratar de ocultarse, de un paseo en scooters eléctricos. La prensa española además ha revelado supuestos detalles de su romance, como por ejemplo, que ellos supuestamente comenzaron a vivir juntos desde hace algunas semanas y que el futbolista al parecer compró una lujosa casa para que vivan juntos. Y es que a través del programa Amor y Fuego, el paparazzi Jordi Martin reveló. Sí, ellos ya viven juntos en el departamento de Montaner. Y es que ahora, de acuerdo con la periodista Laura Lago, Gerard Piqué está pagando todos y cada uno de los gastos de la Escuela de Clara, quien actualmente se encuentra estudiando relaciones públicas. Lago explicó que después de conocer a la joven, en el centro nocturno llamado La Traviesa, ubicado en Barcelona, España, el futbolista quedó más que flechado, por lo que cuando ella le contó que estaba estudiando, le ofreció becarla por medio de su empresa Cosmos Global Holding SL. Chic Magazine publicó que Clara está estudiando en la Escuela Internacional de Protocolo en Barcelona, donde ofrecen capacitación en relaciones públicas y marketing. Además, Laura reafirmó lo que ya se ha dicho en la prensa española, que Marty sí trabaja en la empresa fundada por Gerard Piqué. Según un reporte publicado por El Universo, la colegiatura en esta institución es de aproximadamente 4.500 dólares anuales el primer año, lo que incluye como beneficio poder trabajar desde el primer momento en empresas de organización de eventos. Mientras que aparentemente sigue su vida al lado de Clara Kía, supuestamente Gerard Piqué la está apoyando económicamente. Además, Gerard está negociando con Shakira de cómo va a quedar la custodia de sus dos hijos en común, Sasha y Milán. En la mesa caliente, se dio a conocer que al parecer el empresario le pidió al intérprete de Te Felicito que si ella sí se va a mudar a Miami, Florida con sus hijos, le tiene que garantizar al menos cinco boletos de avión en primera clase al año para que él pueda visitar a sus hijos. Desde que se reveló la identidad de la novia de Piqué, la prensa se ha dado a la tarea de investigarla a fondo. Medios españoles compartieron detalles sobre lo que paga el futbolista en esta lujosa escuela. Además, Jordi Martín informó que la joven catalana dejó de asistir a trabajar a la empresa Cosmos de Gerard Piqué por el asedio de la prensa y que ella desempeña sus labores desde el lujoso departamento en el cual vive con el jugador. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.